Muy buenas a todos aquí en Noticias de la Lombia, no olviden más Nintendo una vez más la vuelve a cagar de nuevo ¿Por qué? Pues por un motivo muy simple Ya anunció básicamente lo que iba a ser pues el online de pago Pero esta vez ya lo hemos visto más en profundidad y demás Y digo una cosa, comparado con el de Sony y el de Microsoft Esto es lo peor que se ha hecho en la historia de los videojuegos Directamente Un online, que sí, que son 20 euros todo lo que digáis vosotros Sí, los 20 euros, vale Sin servidores dedicados, eso es lo primero Segundo, si no te conectas una vez a la semana Los juegos de Nestle los quitan Tercero, si no pagas directamente Si no pagas en cuanto se te acabe la suscripción Los datos que tú tengas en la nube Tomar por culo O sea, no, no que se te queden dentro Como en otras plataformas, como puede ser Sony o Microsoft No Esta directamente cogen y dicen Si, tú no pagas A tomar por culo Te lo borramos todo Ya está, tú tienes Te conformas con lo que tú tengas en la videoconsola Directamente Y no todos No todos los juegos se van a poder guardar en la nube ¿Vale? Porque tampoco te dan la opción de guardártelos en las tarjetas de las microSD Que para mí debería ser una primera opción siempre Directamente No, no quitarlo Directamente Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que directamente Quien pague esto Quien pague esta mierda Ya es que Es que hay que decirlo claramente Es que cualquiera que pague cualquiera de los servicios online que hoy hay en activo Y me da igual que sea Xbox Me da igual que sea Sony Me da igual que sea Nintendo Es de ser muy tonto Muy tonto Directamente Porque si aquí tuviéramos los santos cojones Y hiciéramos todos como en PC Os aseguro yo que esto No, que esta gente no nos iba a tomar el pelo Directamente Empecé lo que pasa que ellos ya tienen también sus problemas Con el tema del de nubo Y demás Entonces en ese tema no me voy a meter hoy Y demás Pero cualquiera de los sistemas online de pago que hay hoy en día Si lo comparamos con el de Nintendo Es que sales ganando Sony, que si Darker a los juegos Si, que son servidores de mierda Realmente Pero directamente Si tu guardas en la nube Esos datos se te quedan guardados Cosa que ya es un punto a favor Directamente Con esto no quería decir que lo estaba defendiendo básicamente Para dejarlo claro Con Microsoft Los juegos realmente te los dan Por lo que yo tengo entendido Si dejas de pagar esos juegos Yo creo Por lo que yo pienso Que siguen siendo tuyos No lo se porque yo no tengo Xbox Y tal Ofrecen un servicio mejor Que hay Si, eso lo han de pago Y es una mierda Pero te ofrecen unos servidores Que la verdad Merecen más la pena Y demás Pero Nintendo Que te esta ofreciendo Juegos de una consola de hace 20 años Como la NES No te ofrece juegos Ni de Nintendo 64 Ni de Ni de Gamecube Ni de Wii Ni de portátiles Ahora Yo voy a decir algo Cada vez Cada vez Me alegro más De haberla De haberla pirateado Y lo digo de verdad Cada vez Me alegro más Directamente Cada vez Me alegro más Primeramente Porque tengo acceso Como ya dije A todo Directamente A todo tipo de emuladores Tengo acceso A Todo tipo de videojuegos Todos los juegos Que me de la gana Los tengo Los tengo Sean indies Y tal Y si a mi me interesa Apoyar a esa compañía Indie Pues la pagaré En otra plataforma La pagaré en otra plataforma Pero Nintendo No va a ver Ni un puto euro De mi bolsillo Directamente Porque esta vez Se han pasado de la raya Y han demostrado claramente Que así Es como no se tienen que hacer Las cosas Así Directamente Porque ellos como empresa Siempre quieren coger Lo peor Directamente Y esta vez Lo han demostrado claramente A mi me han demostrado Que quieren coger Lo peor de cada compañía Y hacerlo todo Una mierda Directamente Coger Cierto contenido Juntarlo todo Y hacer Una amasación De mierda Una masa de mierda Y luego vendértela Por 20 euros Cualquier online de pago Hoy en día Es una puta mierda Pero Esto Esto de aquí Esto que no es oficio De Nintendo Y no es por hater No es por Por hater O por cualquiera de estas Es porque este tipo De gilipolleces Porque muchos están diciendo No Es que no lo voy a pagar No sé qué Y luego cuando salga El Super Smash Bros Serían los primeros En pagarlo Así de simple Así de simple Directamente ¿Por qué? Pues porque no podéis estar Sin jugar Online directamente En vez de coger Y pasar de esto Enfocaros en juegos Más Más que la verdad Pues que puedan merecer Más la pena No pago en online De mierda Y ya está Que en parte La verdad Que cada uno Haga lo que le da la gana Directamente Yo es Yo es como Como lo veo Directamente Que la gente hoy en día No puede estar sin jugar online Ni un día solo Directamente Y en vez de buscar Maneras para no pagar Este servicio Pues se dedican a hacer Lo que Dedican a gastarse Dinero Que se podrían gastar En mil cosas En un online De mierda Yo lo digo Claro Pagando este servicio Os están estafando La puta cara Es que Nintendo Nintendo lo está diciendo O lo está diciendo A vosotros mismos Mira Os está diciendo esto Mira Nosotros te ofrecemos Estas condiciones Que son una mierda Pero como somos Nintendo Pues tú Como Como Tú nos ves Como oro Puro oro Pues te lo vas a comer Directamente Porque como somos mierda Por nosotros Te le tenemos que vender Mierda Así de claro Y este año Quien diga Que es el mejor De Nintendo Está muy equivocado Porque ni de lejos Ni de lejos Es el mejor año De Nintendo Así mismo lo digo Pero un momento Que voy a ver Un poco de agua Perdón Que este A ver Que está bajada Un poco A la grande Pero bueno Que a mi me parece Una vergüenza Directamente Porque es que Te están vendiendo Mierda Y Nintendo Es que Lo ha demostrado Directamente Que este año Son una mierda Como compañía Y como todo Son una mierda Por mucho que a mi me diga La gente No Es que no la ha hecho Tan mal No la ha hecho tan mal Así cuántos bombazos Te ha sacado Este año Cuántos bombazos Te ha sacado Este año Cuántos Y no me valen Ni refritos Ni Otopatrables Porque eso es un Puto doble A Directamente Eso a mi no me lo venden Como triple A Ni de coña Directamente Ni indies Cuántos bombazos Importantes Que podamos decir Que sean realmente Importantes No me valen Ni Mario Tenis Ni ninguno de estos Porque estos no son Importantes Son juegos Secundarios Para mi son Bastante secundarios Vale Sony este año Tantos que os quejáis De Sony Y de todas las tonterías Empezamos God of War Detroit Spider-Man Tres exclusivos Tres exclusivos Y con estos Tres exclusivos Se ha follado A toda la tanda De Nintendo A todos los juegos Que ha sacado este año Nintendo Exclusivos En su plataforma Y no me refiero A los indie Me refiero A los principales A los Mario Directamente Y a los refritos Se nos han follado Todos Así de simple Y Nintendo Ha hecho un año De mierda Y no me vale Con que me digáis No Es que es más Va a salvar el año Es más No va a salvar el año Es más Va a vender Claro que va a vender Pero ni de coña Ni de coña Es un gran bombazo Ni de coña Para mí no es un gran bombazo Directamente Es un juego para jugar Con los amigos Con los amigos Además Queréis refritos Queréis refritos ¿Dónde está Fatal Flame? De Wii U Que vende una mierda Del juego ¿Dónde está? Tanto que pide De fritos Por lo menos Coño Ya que vais a pedirse La Windworker Juegos que merezcan La pena Juegos que merezcan Juegos que merezcan La pena Pero no Las mismas mierdas De siempre Ahora Un New Super Mario Pero es Wii U Claro que sí El mismo de Wii Simplemente Con más Con más putos niveles Y no me refiero A la de Wii U Sino al de Wii La misma puta versión A un precio De 60 pavos Vendiéndote Niveles que son Repetitivos A más no poder Directamente De un puto personaje Que está más repetido Que su puta madre Y vamos Vamos Hombre Venga ya Venga ya Hombre Tanto vendernos La mona Con mierdas De servicios Y unos refritos De mierda Joder Y nada más Que Este es el mejor Nintendo de aire De toda la puta historia Una mierda Por aquí Hombre ¿Dónde está Metroid Prime 4? ¿Dónde está Bayonetta 3? ¿Dónde está EternalDarnix? ¿Dónde está El Star Fox Df0? O como si El de Retro Studios Coño ¿Dónde están? Un Animar Crossing Pues perfecto Pero hasta 2019 No lo vamos a ver No lo vamos a ver O sea que este año Yo ya lo doy por perdido Directamente Es más Porque solamente Se ha centrado En un puto juego Y es así de simple Es así de simple Y Nintendo Nos ha vendido Una mierda Este año Una mierda A mi que no me venga La gente a decirme No Es que te estás equivocando Por no sé qué No sé cuánto A mi me gusta Mario Pero también me gusta Ver cosas nuevas Y Nintendo No innova en nada No innova Y si innova Es gracias a las third parties Que eso otra Vamos Ubisoft Con el tema Con el tema de la nube Tela Que no sé ahora Cómo la gente Se está poniendo Tan Hostia Vale mía La nube No sé qué Pero si ya nos la metieron Con Resident Evil 7 Qué cojones Y encima solo está en Japón Si aquí no iba a llegar Aquí puede que ni llegue Directamente No sé de qué coño Os quejáis tanto Con la puta nube Directamente Y con lo del online Cuatro días antes De que salga Os ponéis hechos Unas fieras A hacer miles De vídeos De mierda Quejándoos De este servicio En serio Ahora Ahora os quejáis De esto Ahora Cuando este servicio Salió Y empezasteis Con la mierda De los 20 euros Todos los putos días 20 euros 20 euros 20 euros 20 hostias Os daba yo 20 hostias Os daba yo Con la mano bien abierta Pero así mismo lo digo A mí me parece Una puta vergüenza Lo que ha hecho Nintendo Y nos ha vendido Mierda Este año Nos ha vendido Mierda Y me da igual Mario Party Me da igual Super Smash Bros Me da igual Project Octopath Traveler Son puta mierda Lo que nos ha vendido Una expansión De De Tercero Blink En serio En serio En serio Una puta expansión Que si no pagas El puto Season Pass Lo tienes que pagar aparte Joder Que lo bueno es que Es historia independiente Vamos A quien le gusta Que lo disfrute Yo lo digo Claro Pero coño El mejor año de Nintendo Una mierda El mejor año de Nintendo El peor Uno de los peores Que está teniendo Nintendo Y ha hecho Una de las mayores Que ha dado De toda su puta historia No es ni GameCube Que es un consolón Es una pedazo de consola Y a esa época Había que volver A esa puta época A la de GameCube Realmente Ahí sí que había joyazas De verdad Teníamos el Pokémon X Deck Teníamos El Eterna Darnix Teníamos un montonazo De juegos Teníamos un montonazo De juegos Y un mogollón De juegos Directamente Si lo único que mereció Para mí al menos La pena Del Nintendo Direct Y por decirlo De alguna manera Solo Final Fantasy Y quitando el 12 Los demás Puta mierda Todo Puta mierda Quitando el Animal Crossing Y el Luigi Mansion Que a mí sinceramente Pues no es un juego Que me termine de convencer Lo demás Es todo puta mierda Es puta mierda Todo Nintendo Os la ha metido doblar Directamente Yo no me incluyo Porque yo la tengo pirateada Y voy a seguir así Directamente Porque cada vez Lo tengo más claro No me arrepiento De haberla modificado Anda que se joda A Nintendo Quiere vendernos mierda Que se la coman ellos Directamente A mí no me van a meter Mierda Directamente Bastante mierda Me he tragado ya con Sony Metiéndonos un servicio Online de mierda Cobrando los 60 pavos Con unos servidores de mierda Y ahora encima Tienen los santos cojones De coger y decir Que ahora van a arreglarlo Van a aplicar Unos servidores Que van a ser mejores ¿Por qué esto No lo hiciste En el inicio De Playstation 4? Porque no os convenía Porque lo único que os importa Es el puto dinero Directamente Los usuarios a vosotros Os la pela Directamente Me cago en la puta Tío Y os lo digo de verdad Quien pague esto Os lo digo de verdad Los que pagáis esto Os están estafando En la puta cara Os lo digo de verdad Porque esto online de pago No tiene nada de bueno No tiene nada bueno Pero en general Ninguno tiene nada bueno Ninguno tiene nada de bueno Directamente A mí me parece una puta vergüenza Yo sinceramente A mí esto me parece Una puta vergüenza ¿Queréis coméoslo? Coméoslo Directamente Pero todos Muchos de los que estáis diciendo Os lo digo de verdad Muchos de los que estáis diciendo Que no vais a pagar En el online de pago Puede que ahora no lo hagáis Pero cuando salga el Smash Iréis bien A que un Meta Nintendo La polla por el culo Directamente Así mismo lo digo Y lo digo de verdad Lo digo de verdad Directamente Es lo que hay Hala Nos vemos en la siguiente Entendemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!